Andalucía como reserva emocional y la fiesta despertando a la naturaleza en el rocío. Delibes recibe el mensaje de un mundo animista, allí donde el mundo explota en ritos y canciones, allí donde la naturaleza deja oír su voz sin íntimas represiones. Hablando del parque de Doñana y de su utilidad, usted ha dicho en distintas ocasiones una frase de choque. ¿Para qué sirve Doñana? Pues para nada, como el Museo del Prado. ¿Qué pasa? ¿Está decidido a romper completamente la noción de utilidad? No, al revés. Yo soy enormemente pragmático. Yo creo, como decía antes, que la conservación de la naturaleza debe ir por buscar fórmulas de compatibilización de la explotación y la conservación. Ahora, que puestos a las malas, sí que hay que reconocer que sirve igual que el Museo del Prado, que es una cosa muy importante, un patrimonio mundial, un patrimonio de la humanidad, una herencia natural, que no solo las culturales son herencias que hay que respetar, y que si ya alguien se pone muy pesado diciendo que no vale para nada, pues estas frases pueden servir. Y a otro nivel, pues es para decir, ¿y qué más da? Que nos dicen que se extingan los linces. ¿Será que les ha llegado su hora? Pues bueno, que se extingan los linces es como perder a Mozart o una cosa de este estilo. Realmente nadie se iba a morir probablemente de falta de Mozart y nadie se va a morir de falta de linces, pero el mundo y la humanidad con él ha perdido una parte importante de sí mismo. ¡Gracias por ver el video!